¡Hey! Hola a todos, acá lo cual vamos a filmar un nuevo video y hoy vamos a jugar Galvestars. Estoy muy ansioso, super mega hiper inactivo, y segundo porque tengo dos nuevos Brawlers. Ahí lo están viendo en mi foto de perfil que conseguía Morty y conseguía un nuevo Brawler que se llamaba Bea. Vamos a jugar con Bea en superversia. Ya le digo que no soy tan buena con Bea, soy un medio manco, pero igual vamos a probar. Bea no me parece tan buen Brawler. La única bestialidad que tiene es su segundo ataque. La ulti es pura caca. Y la otra nueva Brawler, Max, que yo pensé que era hombre porque tiene nombre de hombre, yo pensé que era hombre. La nueva Brawler esa que también venía con Bea. No es tan medio manco. Bea me parece mejor. Max, hace 250 de daño. Eso sí, ataca mucho y tiene un ataque extra. Pero Bea me parece mucho mejor, la verdad. Pero Bea me parece mucho mejor, la verdad. Porque Max no hace ninguna de daño. Harry no sabe editar. No sabe editar. No sabe editar. Mamá, no sé, al fin mamá. Por pendejo. Mamá, no sé, al fin mamá. ... ¿Quién? ¿Can it be more nice for me? ¡Mierda perdí! Bueno esperenme un sonido que... ...que voy a... ...que voy a... ...si, como voy a... ...que voy a... ...esperenme un sonido que así... Bueno gente, seguimos con el video... Acabé de enchufar un cargador... ...porque no tengo algún carajo de batería... ...ehh... ...espera que no se le re... ...y bueno... ...vamos a seguir jugando con B... ...like si alguna vez fuiste al baño con el celular... ...espera... ...que mierda me da bien... ...me voy a poner con este tipo... ...bueno... ...pues de esta nos elegimos a Morty... ...¿vale? ...¿vale? ...sí, sí, sí, sí... ...vale... ...abre esa casa y yo abro... ...ahora... ...no... ...la... ...teute a Bibi... ...que Bibi va reviéndole... ...por este modo... ...Bibi... ...perfecto... ...entiendo cómo funciona la ulti... ...entiendo cómo funciona la ulti... ...entiendo cómo funciona la ulti... ...pero lo único que sé es que es una mierda... ...perdón a todos los fans de Bea... ...pero la ulti... ...una... ...maldita basura... ...o sea, no sirve para nada... ...hace 700 de daño... ...y a nivel... ...máximo hace 900... ...o sea, nada... ...es una mierda la ulti... ...hasta ahí mejor el ataque de Bea... ...que la ulti... ...mirá lo que te digo... ...y mejor el ataque de Bea... ...que la ulti... ...ese Darry... ...y ese... ...ese Genio... ...a ver... ...espero que no campe... ...mierda... ...mierda... ...no, va a venir... ...el robot amigo, boludo... ...y todos me descubren... ...y... ...como cuando te descubren en la escuela... ...que gustas de alguien, viste... ...igual te digo que a ti... ...que un poco mierda... ...para este modo, por lo menos... ...no, esta buenisima... ...no, mierda, mierda... ...no, mierda... ...no pasa nada, no pasa nada... ...uh... ...casi lo matamos... ...casi, boludo... ...no le quedaba nada de vida a ese Darry... ...y como piensa ganarle hace poco... ...y hace Darry... ...ay... ...para, se me traba... ...ay, boludo... ...no, se me... ...bueno, igual ya tenía... ...perdida la partida... ...ahora vamos a jugar... ...con Mortisito... ...en Ballon Brawl... ...dale... ...todo tranquilo... ...a ver... ...podemos abrir esta cajita... ...la abrimos... ...que bien... ...me imagina que no sale Max... ...sería lo mejor... ...ojalá... ...no le dijo... ...a Mortis... ...con sombrero... ...que la skin viene gratis, eh... ...o sea... ...no se compra... ...la skin de Mortis con sombrero... ...cuando ya tenés a Mortis... ...Mortis con sombrero... ...te viene gratis... ...o sea... ...te viene así nomás... ...o sea... ...que un profesor te dice... ...eh... ...hola... ...conseguiste a Mortis... ...bueno... ...te doy la skin... ...esta skin... ...que es gratis, eh... ...o sea... ...vos no tenés... ...ni que mover el dedo... ...tenés... ...la puta que te parió... ...león... ...encima se paró... ...la burra... ...te llame... ...bueno... ...bueno... ...luca tranquila... ...uh... ...pero quincha huevos... ...el león, boludo... ...re... ...cagar a palos... ...hiel de mierda... ...ah... ...para menos... ...recagan a... ...toma... ...guacho... ...bien merecido... ...para menos... ...vamos... ...toma... ...eso te pasa por malo... ...león... ...que le pasaba... ...león... ...león... ...uh... ...para, para... ...me mataron... ...no, no... ...me mataron... ...toma... ...loco... ...va... ...espero... ...espero... ...a ver... ...tee... ...yo... ...es... 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 ...y si jueguen una partida... ...na, na, na, na... ...vamos a jugar con... No se con quien jugo Voy a jugar con Dinomite que lo quiero subir a rango 20 Que por cierto subió un montón de robles a rango 20 A León A Barril A Rosa A Frank A El Primo El Bull El Bull Rico y Jelly Y el Próximo es Dinomite Así que hay que subir a Dinomite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tomá loco 8, verá una rango 20 Ay, ya conseguí las 10.000 Eso es un dato muy importante ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque se nos da la gana de decir Y ya Una Yeshi, boludo Me va a ser caca Vamos, Pam Eh, yo probé a Pam en este modo Buenísima Te lo juro Te lo juro, era buenísima Pam en este modo El maldito rebote del Rico No hace nada Uh, Rico Dejá de romper los huevos No, Tomá Vamos, loco No me sirvió de nada Porque ya sabíamos Pero bueno Acá nosotros somos Los que suen los cantes Uh, para, 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 para Si toca Pará, loco No, no Pam, sos una pedazo de boluda Gil de mierda Que gila de mierda la Pam Tomá la Pam Odio a la gente De casa Ese tipo de cosas Demasiada hija de Yo no quiero Decirme las palabras ¿Para qué tiro? ¿Para qué tiro? ¿Para qué gente retrasada? Perdónen que insulte Pero es que No Boludos Están dando Harry Potter En mi tele Ah, no El señor de los anillos Y no es que está El coso ese ¿Cómo se llamaba? El El que se moría Ese El señor de los anillos Eh No me acuerdo el nombre Boludos Pero era un viejo Con un sombrero O sea, rebueno No vi la peli, eh Solo es un ¿Qué mierda ese bug? Nada, chicos Y díganme en los comentarios Díganme en los comentarios Eh, si quieren Que haga una serie Probando bugs en amistoso Porque en como dos minutitos Voy a subir un video así Así que Ya veo gente Nos vemos En el próximo video Y chau Obvio Ol jon Gracias por ver el video.